Quiero reconocer mucho a Tania que fue muy paciente conmigo porque yo literalmente me dormía hablando con ella y a veces le decía a su mamá, otra vez ya se durmió. A veces nuestras citas eran hacer tareas juntos, que no estuvíamos nada parecido, pero él solamente llegaba a mi casa y sacaba su computadora, yo tenía mi computadora y los dos estábamos haciendo tareas. Y entonces nos sentamos y cuando hicimos todo el presupuesto, algo muy chistoso fue que vimos que nos quedaban 20 pesos para la comida al mes, después de todos nuestros gastos. Ficimos como, ¿cómo vamos a comer con 20 pesos al mes? Y estábamos muy preocupados. Las personas como hijo Tania que tal vez son muy cercanos a nosotros saben que nosotros deseamos ser padres, pero desafortunadamente no hemos tenido esa oportunidad y tal vez no la tendremos en esta vida, pero sabemos por seguro que la tendremos en la vida venidera si somos fieles. Pero algo que me ha enseñado esta experiencia es decir, Tania, no tienes que juzgar a las personas porque no sabes lo que están pasando, ¿no? Vencer una debilidad, una enfermedad, una decisión difícil, una experiencia de salud como esta, puede ser muy fácil para nosotros de juzgar y decir, es que no quieren, es que es, es que el otro, pero en realidad nunca sabemos lo que están sufriendo, ¿no? Mis queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Santos. Como cada jueves tenemos a invitados muy especiales y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a unos invitados que considero buenos amigos y que pienso yo que platicando con ellos vamos a aprender mucho de lo que ellos han podido vivir, han podido experimentar y también de algunos consejos que ellos nos puedan dar. Ellos son Tania e Iván Plachi. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Muy emocionados, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, muchas gracias Iván, Tania, por aceptar la invitación. Primeramente me gustaría preguntarles, ¿cómo están? Ahorita actualmente ustedes están viviendo en Provo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, pero originarios del país de México son de Puebla, ¿verdad? ¿Ustedes los dos? Sí, poblanos, poblanos los dos. Son poblanitos, qué padre, qué padre. Oigan, y una pregunta, una pregunta. Bueno, una de las razones principalmente por las que quise invitarlos y bueno, gracias por aceptar, es porque ustedes son una pareja que yo considero que son un buen ejemplo para muchos. Bueno, al menos para mí, que los he visto y radian mucha, no sé, como que mucha buena armonía. Yo sé que no es perfecto todos los matrimonios ni demás, ¿verdad? Que siempre hay sus roces y demás, pero yo considero que son un muy buen matrimonio. De hecho, es la primera vez, amigos, que invitamos a dos personas en un mismo podcast. Yo pensé y dije, pues quiero invitar a Tania. No, pero también quiero invitar a Tlachi. Y después pensé, no, a Tlachi. Y dije, no, pero Tania también. Entonces dije, no, mira, vamos a invitarlos a los dos porque creo que es bonito que puedan estar. Entonces, es un nuevo formato. Es la primera vez que abrimos un podcast con dos personas en simultáneo. Entonces, a ver cómo nos va. Él y yo somos uno mismo, así que está bien. Es como si forman una persona. Ok, ok, perfecto. Bueno, primero, amigos, me gustaría preguntarles, ¿cómo se conocieron? Ustedes son de Puebla, pero ¿se conocieron de jóvenes? ¿Se conocieron ya, Tlachi, ya que regresaste de la misión? ¿O cómo se conocieron? Ok, bueno, voy a dar la real versión. No puedo decir cosas que no, que ya le metí de su propia cosecha. Mira, dale tú y si hay algo que tengas que decir, no, 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 ya tú te toca. Tania, a ver, Tania lo corrige. Ok, bueno, yo conocí a Tania un día después de la misión, de que regresé a la misión, básicamente, cuando estaba esperando por mi relevo. Estaba una actividad, todavía en ese entonces había conferencias de juventud, destaca, regularmente, cada año. Entonces, yo estaba esperando allí a la persona que me iba a apartar. A relevar. A relevar, perdón, a relevar. Entonces, Tania estaba, yo estaba esperando con mi papá, que era el obispo en ese tiempo. Estaba en los preparativos de la conferencia y había un ensayo de la conferencia de juventud de unos bailables, me parece. Y Tania estaba sirviendo como secretaria de las mujeres jóvenes de su barrio. Entonces, al barrio a donde pertenecía, le tocaba, creo que antes o después, no sé. Pero el chiste es que estábamos allí en las sillas para esperar. Entonces, estaba sentado yo, estaba mi papá y Tania estaba por allí. Entonces, le dije, hola, hermana. Clásico, ¿no? Y solo Tania dijo, hola, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, hermana. ¿Y usted? Y ya. Todo empezó allí. Eso fue en julio del 2012, cuando regresé la misión. Y, bueno, posteriormente, en diciembre, Tania y yo nos vimos en una convención JAS. Noviembre. Noviembre. No me acuerdo mucho de las fechas, pero. No, sí, sí, son muy buenas ellas con las fechas. Ahí sí nos matan. Pero, pero, en resumen, básicamente nos veíamos en la capilla, en actividades como esta de la convención JAS. Participamos juntos en un FY, creo. No, no, sí. Sí, en uno juntos como consejeros y ahí como que ya empezamos a decidir, a echarnos al ojito, a empezar a salir. Y, pues, después de casi dos años de conocernos, un tiempo de novios, decidimos casarnos. Fue algo, tal vez, como tú dijiste, todas las, los matrimonios tienen una historia diferente a cómo se conocieron, pero nosotros fue algo muy especial porque creo que los dos necesitábamos tener experiencias espirituales para poder comprobar que realmente estábamos con la persona correcta y podíamos hacer comidas en el templo con, con la persona que, que los dos sabíamos que era la persona indicada para, para cada uno de nosotros. Ok, eso es correcto, Tania, algo que quieras agregar, algo que quieras desmentir. Bueno, esa vez como que sí la contó ahí más o menos bien. Pero lo único que yo quise agregar es que siempre vivimos como, o sea, su familia y mi familia vivieron muy cerca, realmente como a, quince minutos caminando, tal vez, pero nunca nos vimos antes. Y yo conocí a su familia, su hermana más chiquita, ella y yo nos llevamos muy bien. Nos seguimos llevando muy bien, ¿verdad? Pero en ese tiempo nos llevamos muy bien. Y este, conocí a algunos miembros de su familia, pero nunca nos vimos los dos hasta que él regresó de la misión. Entonces fue muy interesante que, que nunca nos habíamos visto antes. Y yo ya había escuchado de él, entonces yo lo pude reconocer porque ya había escuchado que él iba a llegar de la misión, aunque no sabía quién era. Pero, pues, mis amigos en común, bueno, teníamos amigos en común que sí lo conocían y su hermana, entonces yo ya sabía que iba a llegar. Y lo pude reconocer fácilmente ese día. Oye, entonces, se conocieron, fueron amigos, ¿y cuánto tiempo de que fueron novios al momento en el que se casaron pasó? Pues, hicimos casi dos años, no era como que nuestro objetivo, pero como dijo Iván, tuvimos como varias experiencias. Muchos de nuestros amigos que nos conocieron cuando éramos novios van a saber que aprendimos muchas cosas, muchas cosas juntos y que efectivamente, como tú dijiste al principio, pues, nunca nadie tiene una relación color de rosa, ¿verdad? Entonces, este, fue muy gracioso porque yo estaba estudiando, cuando yo lo conocía, él estaba empezando la universidad, él llegó a estudiar la universidad, entonces estábamos con tanto estrés y tantas cosas que siento que eso a veces nos hacía que estuviéramos como muy irritables, muy ansiosos, muy nerviosos, y estuviéramos como, no, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero, afortunadamente, las decisiones que tomamos y las experiencias que tuvimos juntos como amigos y como novios nos ayudaron al final como a decir, sí, está bien, nos vamos a casar, ¿no? Venga, venga, dieron el paso, ¿no? Dieron el paso de fe ahí. Sí. Oye, Iván, yo me acuerdo que cuando tú llegaste a trabajar en el CCM, ¿no? Este, tú fuiste instructor igual que yo, y me acuerdo que yo llegué a vivir a un departamento donde tú también estabas, ahí como a dos cuadras o tres ahí enfrente del CCM, pero tú ya creo que ya te ibas a casar o andabas en ese plan, y me acuerdo que también ahí trabajabas algo ahí de tu carrera de ingeniería, pero tú viviste un tiempo en México y Tania estuvo en Puebla un tiempo, ¿cómo fue esa transición de poder tú estar en México y ella estar en Puebla? O sea, ¿cómo fue para ustedes ahí? Yo creo que, como siempre nos lo han enseñado los líderes, el Señor te prepara para muchas cosas. En ese tiempo, 2012, como lo mencionaste, empecé a la carrera, empecé a estudiar, y en el 2014 todavía recuerdo que éramos amigos Tania y yo, y le dije, eh, ya me voy a ir a trabajar para el CCM y pasó un tiempo, empecé a tener roomings con, como tú ya mencionaste, y cuando yo sabía que tenía que casarme, empecé a trabajar tanto en el CCM como en una empresa de manufactura y tenía dos trabajos, la escuela y sabía que tenía que casarme, sabía que tenía que cumplir con la parte de ser un proveedor en el hogar. Entonces, a veces me quedaba dormido hablando con Tania, a veces, a la hora de hablar de nosotros a las 10 de la noche, me levantaba a cuatro y media, corría de donde dijiste ahí de la parada del CCM a la pastora, no sé si la recuerdas, para tomar el primer camión que bajaba de ahí de Cuauhtepec, para ir a Indios Verdes, tomar la combi que iba a la empresa, y de ahí regresar a las dos de la tarde a la escuela, por dos horas, tres horas, e irme al CCM a trabajar como instructor, salir nueve y media, y teníamos planes de hablar todos los días, leer las escrituras, compartirnos lo que habíamos aprendido a nuestro día y todo eso, pero a veces quiero, quiero reconocer mucho a Tania, que fue muy paciente conmigo, porque yo literalmente me dormía hablando con ella, y a veces decía, le decía a su mamá, otra vez ya se durmió. Y así estuvimos por casi un año, con... Ajá, así en la relación, así a distancia, y con el ritmo de vida que tenías tú, ¿no? Sí. Y tú Tania, ¿cómo lo tomaste? Porque pues a lo mejor alguna otra persona pudiera decir, no, pues es que no tiene tiempo para mí, no sé si tú llegaste a pensar eso alguna vez. Pues sí, fue muy gracioso, porque desde que éramos novios y él entró a trabajar a CCM, así fue la rutina, y él recuerdo que me iba a visitar, ahora sí que me iba a visitar a Puebla, este, casi cada semana, hasta que alguna vez su obispo en CCM, en CCM no, en el barrio que se acerca de CCM, le dijo como, oye Iván, pues es que necesito darte un llamamiento, pero pues cada semana te vas a ver la novia, entonces como, o con esto que sirvas aquí, o me gustaría que sirvieras aquí, pero estás yendo por allá, entonces nosotros lo hablamos y le dije, Iván, primero es el señor, si el señor te quiere dar un llamamiento en el barrio, este, adelante, como nos programamos para ver cómo nos vemos, pero, pero tienes que servir, ¿no? Entonces eso redujo nuestras, nuestras visitas así personales, yo creo que fue una vez al mes que nos veíamos, a veces una vez cada dos meses, y ya cuando nos casamos, pues sí, fue muy, igual fue muy gracioso porque nosotros nos casamos un viernes, ese día Iván trabajó toda la noche, de jueves para viernes, trabajó toda la noche, manejó en la madrugada para el viernes, el viernes todavía llegó a hacer compras para la boda. Como mi traje. Algo, algo, algo no tan importante, ¿verdad? Claro, no, no, es algo que pudo haber pasado desapercibido, pero nos casamos el viernes por el civil, el sábado fuimos al templo, nos quedamos en Ciudad de México, y yo el lunes tenía que regresar a la escuela, entonces la pregunta que haces, la verdad creo que fue algo que determinó mucho los cimientos de nuestro matrimonio, porque pienso que sí fue una prueba de fe bien grande, yo estaba a punto de terminar la carrera, nosotros nos casamos un octubre, entonces en diciembre yo estaba a punto de terminar mis clases, como todos mis créditos, para poder entrar como a las prácticas profesionales y luego al servicio social, entonces ya realmente no tenía clases, y en ese tiempo, en la carrera en la que estaba, las prácticas profesionales y el servicio social solo tenían disponibilidad en Puebla, no tenían como sedes en otros hospitales en el país, entonces me dijeron, yo hablé con los profesores, les dije, pues ya me casé y mi esposa está en México, entonces como quiero hacer mis prácticas en México, y me dijeron, pues si encuentras un hospital que te acepte, adelante, nosotros no tenemos problemas, solo tú haces el papeleo y todo, entonces como nunca se había hecho antes, pues ya estaba ahí buscando hospitales y todo, y recuerdo que por más que oramos, nunca encontré un hospital, y buscábamos, oramos, y nunca encontramos un hospital en el que yo pudiera hacer mis prácticas profesionales por seis meses, entonces yo le dije, Iván, ¿sabes qué? Puedo tomar un tiempo, puedo pedir un permiso para seguir buscando un hospital, pero hasta el siguiente semestre, ¿no? O sea, me atrasaría un semestre. Y después de que lo platicamos, y lo analizamos, y oramos mucho al respecto, Iván me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que no lo debes de pausar, que debes de continuar, y pues ni modo, vete a un hospital en Puebla, y seguimos con este plan de solo vernos los fines de semana, ¿no? Pero ya casados, ¿no? Ya casados, ya casados. Entonces, yo dije, bueno, nos movilizamos, yo me movilicé en escuela, y sí, la verdad es que uno de los mejores hospitales que estaba dando el servicio, o sí, la oportunidad de las prácticas, me dieron la chance de estar ahí. Entonces, por otros seis meses que nosotros no habíamos previsto, estuvimos así, ¿no? Como cada semana. Pero sí, creo que los dos, como dice Iván, los dos fuimos muy pacientes, nada más yo, porque él estuvo muy de acuerdo con que yo siguiera, ¿verdad? Con mis estudios, yo fui paciente con el hecho de que él se dormía, pero entendía que estaba cansado, ¿no? O sea, tener dos trabajos de lunes a sábado era algo súper cansado. Entonces, creo, hasta ahorita, a lo mejor en algún momento sí lo pensé, como, ay, este Iván no me quiere escuchar, pero no recuerdo que haya sido un sentimiento tal vez que perdurara. Si es que tuve algún pensamiento así, no fue algo que se quedara para siempre como en mi corazón, como decir, no, esto no va a funcionar o algo así, porque creo que los dos entendíamos lo que estábamos viviendo y entendíamos el sacrificio que representaba, ¿no? O sea, la importancia de que él trabajara, de que yo continuara estudiando o que terminara la carrera en tiempo. Y al final, pues, fue algo que nos ayudó mucho. Entonces, condicionar la pregunta, pues, creo que si lo tuve, si tuve algún pensamiento así, no fue algo que perdurara por mucho. Ok, ok, perfecto. Entonces, qué padre, qué bonito que se entiende. O sea, creo que a veces el, como las relaciones cuando llegan a un punto así como de quiebra es porque dejamos de entender a la otra persona o dejar de ponernos en los zapatos de otra persona. Y algo bonito que ustedes han podido hacer o aprendido es poder entenderse, ¿no? Bueno, apoyarse, ¿no? Apoyar los sueños y las metas. Y de hecho, ahorita es algo que me gustaría preguntarles. Pero antes de esa pregunta, me gustaría decirles o preguntarles para las personas que nos están viendo que tal vez no saben si tomar la decisión de casarse o están como en esa parte del noviazgo y demás. Para ustedes, ¿cuál fue el punto en el que o cómo ustedes supieron que debían casarse? O sea, ¿cómo supieron que debían casarse y cómo supieron que era él o ella la persona con la que debían casarse? ¿Quieres conocer tú? Yo primero. Ok. Bueno, algo que a mí me ayudó mucho en lo personal fue conocerlo en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, como cuando yo pensaba en el matrimonio, no todavía con él, sino en el matrimonio, y decía, no, pues nuestro noviazgo tiene que durar tanto tiempo y después de ese tiempo, si no siento que sea él, pues ya, ¿no? Terminamos y ahora sí que vamos a buscar a otra persona, ¿no? Pero fue, en mi caso personal, a lo mejor Iván va a decir también algo distinto o algo complementario, pero en mi caso a mí me ayudó mucho verlo a él en diferentes sentidos. Yo lo vi, como él mencionó, sirviendo en el FSY, que tú sabes, ¿no? Es una semana completa para nosotros como consejeros estar ahí, este, con los jóvenes, y un trabajo bien intenso. Entonces, cuando yo lo vi servir en el FSY, él estuvo enfermo toda la semana. Entonces, este, aún estando enfermo, yo lo veía como poner mucho empeño, ¿no? En sus asignaciones. Y eso a mí me marcó mucho. Pero fuera de eso, también lo vi como un estudiante. A veces nuestras citas eran hacer tareas juntos, que no estudiamos nada parecido, pero, o sea, él solamente llegaba a mi casa y sacaba su computadora y tenía mi computadora y los dos estábamos haciendo tarea, ¿no? Tomábamos un break de cinco minutos, platicábamos de algo y volvíamos a hacer tarea. Otras de nuestras citas fueron en el instituto, definitivamente. A veces no teníamos mucho tiempo, entonces lo conocí como estudiante de instituto también. Lo conocí como trabajador. A veces hablaba con sus jefes o sus compañeros de trabajo y me decía, no, Iván, es que aquí muy, muy diligente el muchacho, ¿no? Yo así como, ah, pues qué padre. Muy como estudiante, como trabajador. Lo vi sirviendo en sus llamamientos también. Entonces, como todas esas cosas, incluso con su familia, cuando a veces teníamos actividades, pues que su familia, ¿no? Tenía una comida o algo y me invitaba. Lo veía, ¿no? Como ayudaba a su familia, especialmente a sus abuelitos. Eso es algo que a mí siempre me ha marcado mucho, ¿no? Ver cómo trata a sus abuelitos, que los quiere mucho, busca que estén bien, que si necesitan algo, él lo trae. Entonces, creo que algo que a mí me ayudó a saber como si era la persona correcta, porque sabemos que no hay una media naranja, pero que tú sepas, a mí todo esto me transmitió el mensaje de, si Iván trata así a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, si él es así de dedicado, pues, ¿cómo no lo va a hacer como esposo, no? Entonces, eso a mí me ayudó mucho, como conocerlo en muchos, en diferentes ámbitos, y aunque sí tuvimos citas, tal vez de ir al cine, o comer un helado, o algo así, creo que mis citas, o nuestras citas que nos inspiraron más, fueron así, no fueron de comprar cosas, o ir a lugares muy extravagantes, o a cenas súper caras, o algo así. Y no digo que no esté bien, solamente digo que así no fue como lo conocí, ¿no? Lo conocí en otras cosas que me permitieron ver cómo pensaba, cómo actuaba con los demás, ¿no? Y saber que no era como algo, pues, tal vez como actuado, ¿no? Solamente para impresionar a la chica. Claro, claro. Eso a mí me ayudó mucho a saber que podía tener la tranquilidad, de que aunque no era un hombre perfecto, no lo es todavía, aunque es perfecto para mí, ¿verdad? Pero yo creo que podía ser con la seguridad de que seguramente iba a seguir siendo así en el matrimonio. Ok, ok. Gracias, Tania. ¿Qué onda? Como complemento, solo para decir, como yo supe que Tania era una excelente joven, como dice ella, no perfecta también, en esa convención me llamó la atención algo, y eso lo compartiré súper rápido. Como todo ex misionero, o misionero retornado, uno recibe la invitación de su presidente de misión de poder casarse en el templo, continuar con su progreso en la iglesia, y en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo llegué de la misión y le dije a mi papá, me quiero casar, y me dijo, ¿ok? ¿Está bien? Y me puse una meta, ¿no? De casarme el año. Entonces, yo andaba, como diríamos en México, ¿no? Bien al sobres ahí buscando, era, ¿qué pescaba? ¿Qué pescaba? Y echaba mis redes y me decían, no, al otro lado, porque ahí. Ahí no, ahí no. No, no. Entonces, en esa convención que fuimos, yo hice a un plan, a lo mejor eso solamente es algo que yo hice, no estoy diciendo que lo hagan, los jóvenes que me están escuchando, a lo mejor esa es una pésima idea, pero bueno, solo lo compartiré muy rápido. Yo invité a chicas, porque yo era líder misional en ese tiempo, entonces invité a chicas a un servicio bautismal, en el cual yo creo que había, que habíamos hecho muchas cosas entre los misioneros, el barrio, para que esta familia se bautizara. En resumen, yo les había invitado porque dije, pues quiero conocer también esta parte que dice Tania, de cómo es esa joven espiritualmente, ¿no? Quiero pedirle que si me acompaña, a lo mejor después le platico mi experiencia de la familia, cosas de ese tipo. En resumen, yo invité a estas jóvenes al bautismo. Me encanta porque dices jóvenes, yo me imagino como unas cinco o seis ahí, que ya tenían la vida, ¿no? Sí, ya en mi lista, ¿no? Y en resumen, pues nadie, bueno, las consultaciones fueron diferentes, pero era como, Iván, ya tuvimos una convención por casi tres días seguidos, como, ¿cómo pretendes ir a un bautismo? Estaré súper cansada, hay una fiesta, pues, convención, en la casa de tal chico, no vas a ir, o cosas así. En resumen, no fue ninguna de las que yo había invitado, pero algo que me llamó mucho la atención es que, obviamente, yo llegué a la, Tania y yo compartíamos, nuestros barrios compartían el mismo edificio, como ya había dicho antes, ella servía como, como secretaria de la, de la presidencia de hombres, de mujeres jóvenes, y entonces, yo cuando llegué con, con mi papá como obispo, y entré, ahí la vi, puntual, porque ella iba a tener su tertulia de mujeres jóvenes, al final del año, entonces, ahí fue como un punto, en el cual yo, dije, ay, como que esta chica es súper dedicada, en la, en la parte que, que a veces yo, sinceramente, no era tan dedicado en mis llamamientos, entonces, ahí fue como una palomita para ella, y de ahí me, me atrapó, uno dije, ay, como que, por aquí está el camino, para complementar la respuesta, a tu pregunta, Orgel, yo creo que debes de, si tú, o, si, si él, o ella están pensando, o si era una buena opción él, o si era una buena opción ella, como dijo Tania, yo creo que, planear citas en diferentes ámbitos, deportivos, sociales, espirituales, creo que será el mejor momento, para poder conocerlo, y si tú, quieres darte la oportunidad, de que esta persona te conozca, yo creo que no debes de esconder, nada, porque desafortunadamente, obviamente nunca dejamos de conocernos, pero Tania me vio estresado, Tania me vio enojado, como novios, Tania me vio sin pesos para el camión, y a veces obligándole a, no obligándole, perdón, invitándole a correr conmigo a su casa, porque realmente no tenía dinero, entonces, yo creo que esa, no debes de engañar, por ejemplo, yo, mi primera cita con Tania fue un desastre, porque, una, le pedí el carro a mi hermana, dos, llegué tarde, tres, estaba súper hambriento, porque, no, no había comido, entonces Tania sabe, cómo soy, cuando estoy hambriento, estresado, nervioso, entonces, creo que, eso sería mi, mi respuesta a tu pregunta, planean actividades, en donde puedan ver, a la persona con la que están saliendo, en diferentes ámbitos, y, ustedes no escondan nada, si a ustedes no les gusta, cómo es esa persona, pueden decírselo, y si esta persona está dispuesto, a cambiarlo, no, no va a cambiar de la noche a la mañana, quizás, pero si está dispuesto a cambiarlo, entonces, pueden continuar, quizás, pero, pero si no, tal vez será bueno poner un tiempo, que es lo que, a Tania y a mí nos ayudó, a decidir realmente casarnos, porque aquí, la, la señora, Tania, este, como que quería mover la fecha, cuando, ya se sentían, yo, yo hablé con ella, y le dije, yo te amo, creo que, creo que los dos, hemos sentido la impresión, pero necesitamos poner una fecha, porque si no ponemos una meta, vamos a estar como cambiando, 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 entonces, yo creo que el señor, nos ayudó bastante, porque cuando establecimos una meta, a pesar de todas, los desafíos que vinieron, las pruebas que pasé, las pruebas que Tania pasó, el señor puso los medios, para que, nosotros nos casáramos, el 17 de octubre del 2015, entonces, eso es mi respuesta, ok, 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 Tania, ya, ya te, ya te quemaron ahí, Tania, dirá, me voy a casar, me voy a cambiar de casa, me voy a cambiar de estado, ¿no? o sea, para mí era como, todo así, entonces, este, esa era la parte que más me daba miedito, la verdad, como, como decir, ay, ¿cómo voy a dejar aquí? Todo, mis amigos, familia, pero al final, al final fue algo muy bueno, así los extrañamos siempre, claro, pero, afortunadamente, en ese tiempo estábamos muy cerquita, entonces, me daba miedito mucho esas cosas. Ok, ok, no, está bien, está bien, Tania, oigan, y, bueno, están, me hablan o nos hablan de varias cosas muy bonitas, de lo que ha pasado, de cómo se conocieron, de las circunstancias, pero me gustaría preguntarles, ¿cómo han, cómo han enfrentado, o qué desafíos han tenido, ahora ya que, ustedes empezaron, pues, esta relación, bueno, este matrimonio, ¿qué desafíos han enfrentado, cómo los han resuelto? Yo voy a comenzar, lo que tú piensas. Algo que nos pasó, como a los dos días que nos casamos, fue que, cuando hicimos nuestro presupuesto, dijimos, bueno, pues, vamos a sentarnos, vamos a hacer un presupuesto, para saber cuánto es lo que tenemos, para nuestros gastos, ¿no? Entonces, este, pues, porque obviamente yo tenía que viajar, cada semana, entonces, tenía que pagar para los autobuses, y todo eso, ¿no? Entonces, pagaba dos autobuses a la semana, y entonces, pues, nos sentamos, y cuando hicimos todo el presupuesto, algo muy chistoso fue que vimos que nos quedaban 20 pesos para la comida al mes, después de todos nuestros gastos. ¡Wow! Y nos quedamos como, ¿cómo vamos a comer con 20 pesos al mes? Y nos estábamos muy preocupados, yo estaba muy preocupada, porque dije, pues, ahora yo tengo que hacer que el dinero rienda para la comida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y luego que yo me sentía bien preocupada, porque sabía que no sabía cocinar, dije, ¿qué voy a hacer, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que tuvimos al inicio, y lo quiero comentar, porque eso ya fue hace seis años, fue algo que nos preocupó a los dos, pero con mucha humildad podemos compartir que siempre tratamos de que el diezmo fuera lo primero, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos que así lo íbamos a dejar, porque no podíamos reducir básicamente nada, dijimos, pues, el Señor nos va a ayudar, ¿no? Y nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos. Y así fue, no voy a decir que el dinero o la comida nos cayó del cielo, pero con los ajustes que nosotros hicimos y los sacrificios, siempre tuvimos algo que comer, siempre, ya sea a través de otras personas que nos daban algo, ¿no? Como, ay, nos acordamos de ustedes y les preparamos esto. Y era el día que no teníamos nada. Y era el día que no teníamos nada. O lo que preparábamos, parecía que se multiplicaba y nos duraba mucho tiempo o lo suficiente para que nos sintiéramos bien, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas principales para nosotros, y lo vuelvo a repetir siempre es con mucha humildad, es que siempre hemos tratado de que el Señor sea lo que nos hicimos, nuestra prioridad para los dos, ¿no? Tanto de manera individual como matrimonio, que siempre sea la prioridad. Y hemos visto que el Señor nos ha bendecido bastante. Y hablando, tal vez, dando otro ejemplo, cuando nosotros comenzamos a tener estas, pues, estas separaciones, ¿verdad? Por una semana para que yo pudiera ir a Puebla y él se queda en México. Alguna vez le hice el comentario, Iván, porque, pues, obviamente fue difícil, sí fue difícil estar separados, ¿no? Por, por bastante tiempo, lo hicimos casi un año así. Y los fines de semana realmente solo nos veíamos el sábado cuando él regresaba de CCM, y al siguiente día, el domingo, yo tenía que regresar otra vez a Puebla. Entonces, nos veíamos por muy poquitas horas los fines de semana. Y alguna vez Iván me dijo como, ¿por qué? ¿Por qué tendremos que estar pasando por esto, no? Y yo le dije, ¿sabes qué, Iván? Tengo como esa impresión de que el Señor nos está preparando para un tiempo en el que vamos a estar separados, tal vez por más tiempo, por alguna asignación, por alguna otra cosa, le dije que no sabemos. Y creo que la mitad de nuestro matrimonio ha sido así. Como recuerdo que alguna vez a Iván le dieron una asignación en el trabajo, ya cuando yo estaba en México, les dieron una asignación en el que él tenía que ir como por tres meses a otro estado para trabajar, ¿no? Para ayudar a un área que tenía algunas necesidades. Entonces, por tres meses casi estuvimos separados y nos vimos como dos o tres veces durante ese tiempo. Pero yo no podía estar allá y él no podía quedarse en México, ¿no? Eso hiciera un lugar como distante. Y bueno, ahorita cuando nos venimos para acá también, pues yo estuve aquí sola como tres meses otra vez, porque él tenía que regresar a terminar unas cosas del trabajo a México. Y aunque muchas personas pueden decir como, pues era muy fácil, ¿no? Uno hubiera sacrificado una cosa o la otra, pero sí puedo decir que todo esto ha sido como, todas estas cosas han sido muy, muy inspiradas. Y creo que esa experiencia que tuvimos al inicio de nuestro matrimonio, de ir y venir cada semana, nos ayudó a poder soportar esos momentos en los que también tuvimos que estar distanciados por un tiempo, por necesidades muy, muy específicas, ¿no? Y que nunca ha sido por ninguna otra cosa. O sea, siempre ha sido por el trabajo, por la escuela o algo así, pero igual él a veces se iba de viaje una semana para cumplir con sus asignaciones. Entonces, como que todo eso nos ha preparado, ¿no? Para poder soportar con paciencia y con mucho amor esos tiempos en los que por necesidad hemos tenido que estar distanciados. Y yo creo que sí, efectivamente el Señor nos preparó desde el inicio del matrimonio para todas esas cosas. Sí. Otra cosa que yo creo que siempre nos ha ayudado a tener esta relación como matrimonio y mejorar como personas y como matrimonio es el consejo. Creo que Tania y yo siempre hemos dialogado las cosas que vamos a hacer paso por paso. Recuerdo que, otra vez, todo empieza desde los cimientos del noviazgo. Cuando a mí me ofrecieron el segundo trabajo, estaba trabajando en CCM, haciendo mis prácticas profesionales en esta empresa de manufactura. Y éramos novios. Y yo le dije a Tania, oye, me están ofreciendo este trabajo. ¿Qué piensas, no? Todavía eres mi amiga, eres mi novia. Y entonces ella me dijo, bueno, Iván, pues si tienes esa oportunidad, te da tiempo, hazlo. Y entonces, bueno, lo hice. Al poco tiempo tuve la oportunidad de pedirle un financiamiento a mis papás y a mi hermana de adquirir un auto. Y cuando nos casamos nos dimos cuenta que ese auto realmente ya no tenía uso para nosotros, ¿no? Entonces, nos ayudó a pagar algunas cosas como mi título, el título de Tania, a algunas otras cosas que teníamos en mente. Entonces, yo creo que siempre el consejo entre familia lleva a muchas decisiones tal vez un poco difíciles. Entonces, diezmo, consejo. Y la última cosa que me gustaría mencionar en cuestiones de los desafíos es siempre tener fe en Jesucristo y en sus promesas. Creo que es un buen tiempo para decir que a pesar de que Tania y yo hemos ayunado, ido al templo, como ya mencionó ella, tratar, tratando de ser los mejores personas que podemos ser. Somos imperfectos, cometemos muchísimos errores. Pero algo que en lo personal ha sido un desafío para mí es poder aceptar la voluntad del Señor cuando se habla en cuestión de los hijos, ¿no? Las personas como hijo Tania que tal vez son muy cercanos a nosotros saben que nosotros deseamos ser padres, pero desafortunadamente no hemos tenido esa oportunidad y tal vez no la tendremos en esta vida, pero sabemos por seguro que la tendremos en la vida venidera. Si somos fieles. Si somos fieles. Entonces, si guardamos los convenios. Entonces, creo que para mí, en lo personal, ha sido el desafío más grande de sobrellevar, pero no digo que eso ha afectado mi fe. O sea, ha sido difícil. Tal vez alguien que está escuchando este podcast también tiene otros desafíos similares o diferentes, pero al final desafíos. Y que son difíciles de tal vez de sobrellevar, pero el Señor nos da la oportunidad de sobrellevarlos alegre y pacientemente, como dicen las escrituras en el libro de Mormón, y aceptar la voluntad del Señor con fe, con resiliencia, con armonía, con paz. Entonces, solo me gustaría compartir eso, esas cosas. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Tania, por compartir esas cosas tan personales de su vida. Creo que son muy personales y gracias. Se atesoran mucho y creo que pueden servir a estas personas que están pasando por un problema similar o parecido o de cualquier otra índole. Creo que los principios del evangelio al final se aplican para las personas por sus diferentes necesidades y me da mucho gusto que, pues como dicen, aunque no ha sido fácil, aunque a veces no entendamos bien como la voluntad como del Padre en ciertas situaciones de nuestra vida, pues no desanimarnos, no perder esa fe y poder seguir esforzándonos, porque creo que para algunas personas podría ser, oye, pues yo te he servido, le he echado muchas ganas, he sido muy fiel, guardo mis convenios, pues ¿por qué no? ¿Por qué no me das esta bendición en específico, no? Este, y me recuerda la historia ahorita que estamos viendo de, de, de Men Sígueme esta semana, y que a lo mejor cuando salga este capítulo ya pasó, pero es, eh, cuando es el martirio del, del profeta José Smith, ¿no? Y hablando con mi familia esta semana fue como bien sorprendente decir, oye, pues, qué, qué duro, qué triste, ¿no? O sea, una persona tan noble, una persona que se esforzó y al final, pues tuvo que fallecer, tuvo que pues ser martirizado y, y su hermano y cómo, cómo sufrió toda su vida, este, híjole, qué duro que, que haya podido pasar por eso y una persona se puede preguntar, pues, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué sucede eso a alguien que, pues, se está esforzando? Entonces, no sé si, ¿qué han aprendido ustedes al poder tener esta prueba personalmente y familiarmente, amigos? Creo que, como mencionó Iván, sí ha sido difícil, yo he recordado que el primer año que estuvimos casados fue, obviamente, mucho más difícil saber, ¿no? Hablando de manera personal, yo he pasado ya por varios tratamientos, obviamente hemos ido al médico, ¿no? Nos hemos revisado y este año que comenzó, tuve un tratamiento para, me detectaron algo que se llama poliquistosis ovárica, que aunque no es algo según los médicos que realmente impida que una mujer pueda caer embarazada, en algunos casos puede ser así, ¿no? Entonces, estuve en tratamiento, esta vez que comencé el tratamiento, este año fue la segunda vez que lo, que lo pasé, y la verdad fue horrible, las chicas que han tomado hormonas saben lo horrible que es tomar hormonas, y a diferencia de la primera vez que no fue tan difícil, esta vez fue muy, muy, muy feo, la verdad fue una experiencia muy, muy devastadora para mí, físicamente, emocionalmente, tomar hormonas te afecta en todos los sentidos, y obviamente estaba con mis estudios también, y creo que algo que le platicaba a Iván es como, creo que a veces es muy fácil como decir de otras personas, ¿no? Como, hemos recibido algunos comentarios en algunas ocasiones de personas como, no, es que ustedes, ¿por qué no quieren tener hijos? Ya anímense, ¿no? ¿Por qué no quieren guardar el mal de miel? Sí, claro. Y le decía, a veces es muy sencillo, ¿no? Cuando vemos a otros, creo que a mí la experiencia, esta experiencia me ha ayudado a frenarme cuando a veces pienso rápido y digo, ah, esa persona, ¿por qué hace esas cosas, no? O, ¿por qué es así? Y ahora con mi experiencia, yo puedo decir como, hay cosas que son muy personales, como tú dijiste, yo, bueno, nosotros somos muy abiertos en este sentido, porque sabemos que hay otras personas que lo están sufriendo también, y que es muy difícil, ¿no? El poder decir como, quiero tener hijos y no puedo tener hijos, ¿no? Entonces, nosotros siempre con mucho gusto, platicamos esto para poder decir a las personas que no están solos, ¿verdad? que hay muchas otras personas que padecemos de esto, pero algo que me ha enseñado esta experiencia es decir, Tania, no tienes que juzgar a las personas porque no sabes lo que están pasando, ¿no? Vencer una debilidad, una enfermedad, una decisión difícil, una experiencia de salud como esta, puede ser muy fácil para nosotros de juzgar y decir, es que no quieren, es que es el otro, pero en realidad nunca sabemos lo que están sufriendo, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha enseñado es como frenarme y decir, en lugar de juzgar, sea una amiga, ¿no? Sea una amiga, y si las personas en alguna ocasión expresan cómo se sienten, te cuentan algo personal, trata de ser empática, porque ahora tú sabes lo que se siente, que tal vez muchas personas piensan otra cosa, cuando en realidad la experiencia es otra, ¿no? Sinceramente, yo creo que yo he aprendido bastante en cuestiones de la paciencia, soy una persona que me ha costado mucho la paciencia, este atributo de Cristo, considero que soy una persona que soy muy hiperactiva, por lo cual a veces quiero que las cosas vengan rápido, en algunas cosas se me ha dado la oportunidad, en otras cosas no, y creo que el Señor me ha enseñado mucha humildad, mucha paciencia, y una vez que estaba todo estresado, todo enojado, Tania me dijo, Iván, mientras tú no aprendas a controlarte, el Señor te va a seguir dando la oportunidad de que puedas aprender paciencia en tu vida, y cuando estábamos haciendo el cálculo de cuántas veces Tania ha tenido estos tratamientos, incluso yo también he tenido algunas, tratamientos, intervenciones, cosas así, lo que yo he aprendido, amigo, es el Señor tiene sus tiempos, y creo que lo he aprendido desde la misión, yo quería casarme a una fecha, no pasó, he querido tener alguna posición en mi carrera profesional, y tampoco pasó, pero estoy agradecido porque las cosas que el Señor nos ha dado a Tania y a mí, en el tiempo específico, es el resultado por el cual estamos aquí a seis años de casados, tal vez, para los que nos conoces, lo van a entender, no quiero tomar mucho tiempo, pero el Señor te permite aprender a medida que vas pasando los desafíos, de acuerdo a tu fe, pero también cuando volteas, dices, ahora entiendo por qué no se me dio esta posición, ahora entiendo por qué no he podido tener hijos, ahora entiendo por qué tardaste tanto en responder esta pregunta, Señor, creo que eso es lo que yo he aprendido de este desafío, pues de esta, de esta oportunidad de aprender, creo que ahora que estoy teniendo este podcast contigo, puedo decirlo, esta es una oportunidad de aprendizaje para mí, porque me ha enseñado a ser paciente, yo nunca me imaginé, nunca, o sea, cuando te casas, bueno, al menos, no sé, yo nunca me imaginé no tener hijos, nunca, nunca pasó por mi mente, entonces, creo que esta oportunidad de aprender, de desarrollar ese atributo, de la paciencia, de ser humilde, y poder aceptar la voluntad del Señor, es lo que ha traído el resultado de esta, de esta bonita bendición, no sé. Perfecto, pues muchas gracias, Iván, muchas gracias, Tania, y, solamente, pues, me gustaría preguntarles, algo que me llama mucho la atención, particularmente a mí, y, es algo que yo aprendí mucho, al saber que ustedes también, ahorita ustedes están viviendo en, en Estados Unidos, yo conozco a Iván, del trabajo en el CCM, y también, pues, trabajaba para las oficinas de la iglesia, en, en, del país, ¿no?, de México, y tenía, yo pienso, oportunidades interesantes, para poder crecer ahí, sin embargo, ahorita, pues, te encuentras en otro país, y, la razón principal, por la que ustedes están, en Estados Unidos, es por, por los estudios, por lo que bien entiendí, ¿no?, lo que bien entiendo es, es una oportunidad que tú tienes ahora, Tania, de poder estudiar, en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. ¿Es correcto? Ok, entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha sido, ahorita es para ti, Iván, y ahorita, ahorita para ti, Tania, este, pero, o cómo fue para ti, poder tomar esa decisión, o de apoyar a tu esposa, eso, implicando que, pues, tenías que renunciar a un trabajo, y poder ir a un lugar, para apoyar a tu esposa, en sus estudios. Excelente pregunta, porque creo que muchos de los que me conocen, yo, yo la verdad, soy una persona que no me gusta, como, hacer fiesta, o hacer bulla, por algo que pasa, un acontecimiento que pasa en mi vida, pero muchas personas, me preguntaron exactamente lo mismo, y, pues, creo que es una buena oportunidad, solo, compartir mis sentimientos. Bueno, primero, yo creo que la mujer, tiene un papel muy importante, dentro de la iglesia, y, Tania, para mí, es, pues, la, el amor de mi vida, por lo tanto, sé lo valioso que es, para nuestro Padre Celestial. si yo supiera que Tania no fuera tan dedicada, y tan, pero tan, ah, cómo decirlo, no sé, tan apasionada en lo que hace, como en este caso, su, su doctorado, su PhD, aquí en, en BYU, yo, yo no le diría como, sí, vamos, te apoyo, ¿no? Pero, cuando ella, me dijo, hey, Iván, quiero estudiar una maestría, yo le dije, sí, adelante. Y, cuando ella me dijo, hey, quiero aplicar para un doctorado, yo le dije, sí, adelante. ¿Por qué? Porque yo creo que la mujer, en, la mujer en sí, es, alguien, es un ser especial, es alguien que apoya, que, te da consejos, bueno, qué puedo decir, si tú también tienes a una mujer excelente a tu lado, como Lirio, yo creo que las mujeres en nuestra vida, son la parte fundamental, ahora, mi decisión fue en base, con base a esto, perdón, cuando Tania se casó conmigo, ella, como ya lo mencionó, estuvo dispuesta a dejar su familia, su comodidad, su maestría, que tal vez ya tenía, en cierta forma, dada en la, en la universidad en Puebla, su posible trabajo, en el hospital, ella dejó muchísimas cosas, por apoyarme a mí, y poder crecer, dentro de, de la organización, como ya lo dijiste, fue muy chistoso, cómo fue mi, mi decisión, porque, tuve la oportunidad, de, de preguntarle al Señor, en una, en una oración, de, si tenía que renunciar a mi trabajo, y algunas ofertas muy buenas, que tenía en ese tiempo, fue, fue muy interesante, otra vez los tiempos, porque, cuando yo quería hacer, tener algunas promociones, dentro de la organización, no llegaban, y no llegaban, y no llegaban, hasta cuando Tania fue aceptada, de repente vinieron tres, muy buenas, así como, wow, pero en resumen, el Señor me respondió, y, yo sentí, que debía de apoyar, a su hija, al poder tomar la decisión, yo dije, voy a hacerlo, voy a apoyarla, y hace como seis meses, estando, en una actividad, de la iglesia, y con un excelente amigo, yo tuve la oportunidad, de reconocer nuevamente, la misma voz, que tuve, cuando hice, la pregunta al Señor, y puedo, solamente responder, que cuando nosotros, ponemos los intereses, de nuestro cónyuge, en primer lugar, nosotros somos bendecidos, yo, creo, que tengo la oportunidad, actualmente, de tener un trabajo, en el cual me permite, tener, las, las mismas oportunidades, que tenía, en, en México, también considero, que el Señor, me ha enseñado, a que, si apoyo, a, su amada hija, que en este caso, es Tania, siempre tendré, la oportunidad, de crecer, en cualquier lugar, en donde esté, entonces, sinceramente, mi invitación, tal vez sería, o mi, mi testimonio sería, que si nosotros, apoyamos a las mujeres, que tenemos a nuestro lado, el Señor, nos va a bendecir, porque, cada vez, que nosotros, apoyamos, a cualquiera, de sus hijos, de nuestro Padre Celestial, el Señor, te bendice, doblemente, y, y ese es mi, mi testimonio, esa es mi respuesta, para, para ti. Oye, que, que bonito, este, Iván, me acuerda, me recuerda mucho, esta frase, yo no recuerdo, exactamente, yo soy muy malo, memorizando citas, hay personas, que tienen mucho talento, para memorizar citas, y me acuerdo, y que dice, no, la cita, del presidente, tal, en la, en la, en la conferencia, de agosto, de 1987, yo soy muy malo, pero, pero me acuerdo mucho, que el presidente Hinckley decía eso, de darle alas a las mujeres, no, para dejarlas volar, no, y, y yo creo que es algo que tú estás dejando, es algo que a mí también, en, en mi esfera, pues, trato de poder ayudar a, a Lirio, este, pero, pero bueno, este, para mí, pues, es otro nivel, no, otro nivel de, de poder, de, yo creo que fue muy bueno, que, que pudiste tomar esa decisión, y de consultarlo con el señor, y, me gustaría preguntarte a ti, Tania, este, la verdad es que no, no, a lo mejor no, fuera alguien más, tal vez te hubiera dicho, pues, este, o no, Tania, este, no, yo tengo aquí mi chamba, y yo quiero crecer, y, pues, estudia una, una maestría, pero aquí, ¿cómo te hace sentir ese apoyo, que, que Iván, te, te pudo dar, yo, entendiendo que tú también pudiste apoyarlo, pero en este caso, particularmente, ¿cómo, cómo te ha hecho sentir eso? Creo que algo que siempre, por lo que siempre me voy a sentir agradecida, es por el amor que me demuestra Iván, la verdad, a veces yo le digo, yo aquí, soy la que, no, siento a veces que no le demuestro mi amor, como quisiera, no digo que, no, pero si lo hace todo el tiempo, pero, a veces me gusta, y hacer como sacrificios de ese tipo, ¿no? La verdad es que, no sabría cómo expresar, lo que siento cuando Iván, hace ciertos detalles, ¿no? A veces, voy a la escuela, abro mi computadora, y encuentro una nota ahí, ¿no? Una nota con, no sé, una frase de algún profeta, de la última conferencia, una escritura, y me pone como, te amo mucho, espero que hoy tengas un buen día, ¿no? Que hoy tus experimentos salgan bien, y, la verdad es que, yo me siento, a veces siento que, lo voy a decir así, que a veces no me lo merezco, que no me merezco tanto amor, y tanto cariño, creo que, los dos, siendo sinceros, nunca dimensionamos, exactamente, lo que sería, los, todos los sacrificios, que representaría, como venir aquí a estudiar, solo fue como, ¿sabes qué? sentí esto, me gustaría hacer esto, yo llegué con Iván, el día que, el día que tuve esa impresión de, aplica el doctorado en BYU, llegué, le dije, oh Iván, fíjate que pasó esto, ¿no? Porque fue una conferencia, de lo que estaba haciendo, en ese momento en la maestría, y le dije, me encontré con esto, sentí esto, ¿qué piensas? Y él me dijo, adelante, él estaba como, sí, 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 hazlo, hazlo, pregunta, y no sé qué, todo fue tan rápido, que yo puedo decir, que es un milagro, cómo sucedió el proceso de aplicación, que me aceptaran, todo eso, todo fue bastante rápido, y yo creo que no tuvimos tiempo, realmente, como para pensar, así como en detalle, ¿no? Como, oye, ¿qué pasaría si me aceptaran? ¿Qué pasaría si esto? O sea, todo fue tan rápido, siguiendo las impresiones que los dos tuvimos, que ya cuando recibimos la carta de aceptación, y todo fue como, creo que tenemos que hacer esto, y nos vamos a mudar, y tenemos que vender, y tenemos que movernos, y tenemos que hacer esto, entonces, creo que yo puedo decir, que yo me siento muy agradecida, un trato todos los días, de demostrarle mi amor, de las maneras en las que lo hace, tal vez a veces yo, si estoy tan enfocada en otras cosas, y no sigo algunas impresiones, pero, Iván siempre me demuestra mucho cariño, yo trato de hacerlo también, espero que él lo pueda notar, pero, de cómo me siento con eso, creo que realmente ha sido un sacrificio para él, en muchos sentidos, también ha sido para mí, ¿verdad? No ha sido un tiempo fácil, el estar aquí, adaptarnos a una nueva cultura, a una nueva vida, nuevos empleos, un nuevo lenguaje, pero, realmente me siento muy agradecida, porque Iván, ha seguido también las impresiones, que el señor le ha dado, los dos lo hemos tratado de hacer así, y hemos visto los resultados, definitivamente, es un proceso de aprendizaje, a veces como que, decimos, no, por aquí no es, no hay que regresarnos, pero, definitivamente, yo me siento muy agradecida, porque él siempre ha sido muy paciente, aunque, él dice que tiene que aprender paciencia, yo creo que sí, tal vez en otros sentidos, pero hablando del matrimonio, y hablando de mí, precisamente, él ha sido muy paciente, y, siempre ha tratado de darme, un lugar importante, ¿no? no solamente a mí, como él lo dijo, a las mujeres, en general, he visto cómo trata a sus hermanas, a su mamá, a mi mamá, a mujeres, este, que no conoce, a mujeres en el barrio, he visto cómo él trata de, dar siempre ese lugar importante, porque él lo entiende, y es muy agradecida, porque lo haga conmigo también. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Tania, por este tiempo, que, pues, han podido compartir con nosotros, sus experiencias, sus testimonios, de alguna manera, y, bueno, yo he aprendido bastante, me, me llevo muchas cosas, para, mira, ya anoté varias aquí, varias cosas, para poder aplicar aquí, en mi matrimonio, con mi familia, y, solamente, antes de terminar, me gustaría, hacer una pequeña dinámica, porque, bueno, ya llevamos casi una hora, entonces, se ha pasado rápido, bueno, yo lo he sentido muy rápido, me gustaría hacer una pequeña dinámica, ¿sale? Entonces, es para ver cuánto, qué tan bien se conocen, ¿sale? Vamos a ver si probamos, si aprobamos el examen. Solo son dos preguntas, muy sencillas, bueno, son tres, pero son dos que tienen que ver con eso, Entonces, mi primera pregunta para ti, Tania, es, de lo que tú sabes, ya, ya, tú tienes que ser bien sincero, ¿eh, Esteban? Tienes que ser bien sincero, este, no para quedar así, bien, así, bueno, a lo mejor, esperemos que no cause problemas esto, ya cuando terminemos, ¿verdad? Nada, pero son muy sencillas, pienso yo, pero, ¿cuál es la comida favorita de Iván? Ay, mira, ahí sí me la pones difícil, porque yo siento que no tiene una favorita, tal vez no me voy a decir que sí, pero ahorita puedo decir que todas sus favoritas son todas las comidas mexicanas, le gusta el mole, yo creo que es una de sus comidas favoritas, el mole de plano, pero desde cuando me está con que, ay, es que el pipián, y el mole verde, y que una gordita, y que un molote, y que no sé qué tanto estaba celando a fan, pero yo creo que el mole poblano es una de sus comidas favoritas. Latino. Latino. Sí lo sabe, sí lo sabe. Oye, y ahorita que están allá en Estados Unidos, ¿no hay esta comida así, es extraña? Bastante. No es mala, yo diría, pero sabe diferente, las tortillas saben completamente diferente, y con una tortillita viene. Le falta, le falta el sudorcito de la persona que la hace. Ándale, ándale. Ok, oye, y este Iván, ¿cuál es la comida favorita de Tania? Ah, bueno, se van a reír algunos, pero es frijoles, Tania puede comer frijoles todo el día, y bueno, eso es como haciéndolo, ¿no? Preparándolo, pero así como comida rápida, pizza es lo, la comida favorita de Tania. A ver, Tania, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay algo más ahí que se le escapó? Sí, me gustan mucho los frijolitos, con quesito y unas buenas tortillas, pero creo que, él también lo sabe, solamente ahorita a lo mejor fue lo primero que pensó, pero los chilaquiles. Bueno. Sí, es mi comida favorita, pero él lo sabe, porque cada semana comemos chilaquiles aquí. Somos la familia de los chilaquiles los fines de semana, entonces. Ok, ok, chilaquilitos, qué rico, ya se antojó. Ok, y bueno, esto es sencillo, yo pienso, también, este, Tania, ¿cuál es el pasatiempo favorito de Iván? Ay, caray, a ver, ¿cuál será tu pasatiempo favorito? Yo digo. A lo mejor ni sabe, ¿no? Igual está pensando también cuál es. Él debe saber, pero yo creo que uno de sus hobbies, bueno, de sus pasatiempos favoritos es ver películas, pero películas que alguien le recomiende, o sea, no así como encontrar cualquier película así en las plataformas, sino una película que alguien le recomiende. Yo creo que eso podría ser una de sus favoritas. Sí, yo creo que sí, más ahora. ¿O tienes otra favorita? No, yo creo que ahorita ver películas con Tania es lo mejor, ya tendremos otra oportunidad de contar por qué, pero ahora soy fan de las películas de... Disney. Ya. Ajá. Ok, 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 perfecto, perfecto. ¿Y cuál es el pasatiempo favorito de Tania? Ah, es una muy buena pregunta. Nada, yo creo que sería la misma, ver películas, y tal vez, bueno, espero, lo voy a decir humildemente, pero uno de los pasatiempos de Tania es caminar alrededor del templo o leer a las afueras del templo. Ah, es algo que disfruta mucho ella, y me gusta hacerlo con ella siempre, estar alrededor del templo leyendo o algo así. ¿Sí? ¿La tiró? ¿La tiró, Tania? Sí, leer, leer es uno también de mis pasatiempo favoritos. Ok, mira. Es mucho mejor, pero si no, pues aquí, porque ahorita ya se frito, como para andar saliendo, pero. Ok, ok, perfecto. Y por último, esto ya no tiene nada que ver con, con este, qué tanto se conoce. Mira, la pasaron bien, la pasaron bien, este. Más o menos. De panzazo, pero bien. De panzazo. Ahora es cierto, muy bien, la verdad es que muy bien. Y, Iván, quiero empezar contigo. ¿Cuál es, de todas las cualidades que tiene Tania, cuál es la, la cualidad que más admiras de ella? Ah, su, su fe en el Señor y su energía, su entusiasmo, su preocupación por compartir el evangelio de Jesucristo. Ella, aunque no tuvo la oportunidad de servir a una, de una misión de tiempo completo, sí hizo una misión de servicio en seminarios e instituto, pero ella puede compartir el evangelio con cualquier persona. Es una misionera así, este, nata. Puede encontrar cosas que, no sé, luego ya lleva un libro de mormón por ahí y lo regala o cosas así. Y si a ella le dicen, me gustaría un libro de mormón para muchos, bueno, al menos para mí es como, ok, pues te voy a mandar a los misioneros, ¿no? Pero ella lo, lo tiene que tener, lo tiene que llevar y se tiene que asegurar que esa persona lo lea. Entonces, es una excelente misionera, es un atributo que yo creo que me gusta mucho esa característica de ella, su fe y su dedicación por compartir el evangelio de Jesucristo. Y Tania, ¿cuál es de todas las cualidades bonitas que tiene Iván? ¿Cuál piensas tú o para ti cuál es la cualidad que más admiras de él? Yo creo que tal vez antes no lo había visto de esa manera, pero ahorita que llegamos aquí, creo que él es muy valiente y quiero decir por qué muy brevemente. Cuando llegamos aquí, pues obviamente, como te decía, es adaptarnos a cosas nuevas y el idioma para mí ha sido como desafiante, en el hecho de decir que me pongo muy nerviosa y siento que, cuando tengo que hablar en inglés es como, ay no, o sea, si lo puedo evitar, lo evito porque siento que mi inglés es muy feo y me da miedo, ¿no? Como que me da miedo hablar. Pero Iván, él es como, no, vamos a preguntarle, por ejemplo, a mí luego a veces como que no me gusta mucho hablar por teléfono porque siento que no escucho bien y estoy como, ¿puedo repetirlo otra vez? ¿Qué? ¿Qué dijo? Y Iván es como, no, vamos a hablar por teléfono. Y si veo una persona nueva, así alguien que no había visto en el barrio, es como, vamos a hablarle, ¿no? Si encuentra alguien aquí abajo, él va y les habla y él siempre busca la oportunidad. Y para mí es como, ay no, él es muy valiente porque a mí me da miedo hacer muchas cosas y creo que también desde el principio de nuestro matrimonio no lo reconocí como tal, pero él siempre ha sido muy valiente. Si es algo nuevo, algo desafiante, él dice, pues vamos a hacerlo porque si podemos, ¿no? Y a lo mejor sí nos va a costar, pero vamos a hacerlo. Y yo creo que muchas de las cosas que yo he hecho, como aplicar al doctorado o hacer, no sé, tener que ir a un lugar nuevo para, no sé, hacer algo, me ha dado valor el que él me dice, sí puedes, ¿no? Como, sí, sí, sí puedes tú y sí podemos los dos juntos. Entonces, como digo, bueno, está bien, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a vencer a mí mis miedos personales porque él es muy valiente. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Iván. Pues, estamos llegando al final de nuestra plática y solamente me gustaría preguntarles que si hay algo que les gustaría que, compartir con las personas que nos están viendo, amigos. Yo sí quisiera decir algo que Iván mencionó ya anteriormente. Algo que para nosotros dos ha sido muy importante este año es hablar acerca de la fe en Jesucristo. Los dos hemos tratado de hablar acerca de la fe en Jesucristo. Creo que por parte de la pandemia, las cosas que nos suceden en el mundo, las cosas que nos suceden de manera personal, a veces como que esa fe se debilita, ¿no? Porque empezamos a preguntarnos como, ¿por qué nos pasa esto, ¿no? ¿Cuánto se va a acabar la pandemia? ¿Por qué sigue habiendo tanta gente que se enferma, que fallece, muchas preguntas que podamos hacernos a nosotros mismos, que pueden poner tal vez a prueba nuestra fe y tal vez empezarla a apagar, ¿no? Pero creo que algo que si nosotros hemos visto y aprendido este año es acerca de la fe en Jesucristo. Cuando tratamos de entender más qué podemos aprender y cómo podemos mejorar por las experiencias que tenemos en lugar de preguntarnos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tiene que pasar esto? ¿por qué tiene que ser así? De esa manera nuestra fe puede incrementar. Entonces creo que algo que me gustaría tal vez mencionar para las personas que nos escuchen es traten de nutrir su fe en Jesucristo. Es solamente una extensión de la invitación que el profeta ha hecho, ¿no? Y yo solamente quiero decir que es real porque nosotros nos hemos esforzado mucho por hacerlo. Aún tenemos muchas cosas que mejorar para que nuestra fe siga creciendo, se siga haciendo fuerte. Pero la fe en Jesucristo es esencial para nuestra vida. No podemos avanzar, no podemos progresar sin Cristo en nuestra vida. Él es la luz. Él es quien da sentido a todo lo que sucede en nuestra vida. Él es el que da sentido a través de la expiación y de su amor. Y su paciencia y todos los atributos y sus enseñanzas. Eso es lo que da sentido a todo lo que sucede en esta vida. Aunque hay cosas que no tienen respuesta a como lo que nosotros ya comentamos acerca de los hijos. Aún no sabemos por qué, ¿verdad? Pero a veces tenemos como ciertas impresiones de decir como, creo que el Señor por esa razón no nos ha dado esa oportunidad, ¿no? Y a lo mejor son muchos motivos. A lo mejor es más de una razón. Pero si vemos las cosas a través de la fe en Cristo, entonces todo tiene sentido. Y aunque tal vez no todo tiene respuesta, todo es mucho más fácil de sobrellevar. Es lo que me gustaría compartir. Sí, por eso digo que hay que dejar que hablen primero. Ya puedo decir amén y ya. Y vámonos. Ya, vámonos. Solamente me gustaría, estaba, mientras tan estaba hablando, estaba pensando en el título de tu programa, Santos. Y siempre he pensado que el arrepentimiento nos lleva a ser santos. Actualmente, como sabemos, el nombre de la iglesia es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero eso no significa que seamos personas perfectas como miembros de la iglesia de Jesucristo. Yo considero que el arrepentimiento, como lo ha expresado en palabras del presidente Nelson, es algo que pasa poco a poco. No es solamente un evento, es un proceso, ¿no? Yo considero que el arrepentimiento es el mejor, el mejor antídoto, el mejor, la mejor cosa que uno, que un miembro de la iglesia, que un ser humano puede hacer, cambiar su vida poco a poco. Hacer esos pequeños cambios nos ayudan a ser más felices. Sé que estamos viviendo en la última dispensación y a mí me llama mucho la atención cómo el presidente Nelson nos invita a hacer cambios en nuestra vida, como esta frase de podemos ser mejor y ser mejores. Porque si nos damos cuenta, también en la iglesia de Jesucristo se hacen ajustes y estamos viviendo una restauración a diaria, básicamente. Me emociona a veces ver los comunicados de la iglesia. Entonces, si la iglesia está viviendo esta restauración, nosotros deberíamos de también tener una restauración todos los días en nuestra vida. Debemos de ser mejores de lo que fuimos ayer, debemos de arrepentirnos de las cosas que no estamos haciendo bien. Y yo creo que entonces nos convertiremos santos en algún día, nos convertiremos en la persona que nuestro Padre Celestial espera que seamos. Y en algún momento, cuando podamos ver al Salvador otra vez y poder estar con él, con nuestras familias, sabremos que todo lo que hemos pasado en nuestra vida y todo ese esfuerzo por ser mejores todos los días, habrá valido la pena. Porque entonces podemos ver a nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial y entonces tener una oportunidad de ser felices por toda la eternidad. Perfecto. Tania, Iván, quiero darles las gracias desde acá, desde México. Me comenta Iván que van a darse una vuelta por acá en diciembre. Entonces, acá los esperamos, amigos, con las puertas y los brazos y los tacos listos. Excelente. Y muchas gracias por aceptar esta invitación de poder compartir de su vida, de sus experiencias, de sus testimonios. He aprendido muchísimo. Les agradezco por el tiempo que se dan de poder platicar con nosotros. Y, bueno, pues, hermanos, pues, hasta aquí dejamos este episodio. Si les gustó, no olviden que pueden suscribirse, que pueden darle like, que pueden comentar. Y, pues, bueno, nada más. Hasta aquí nos quedamos, hermanos. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo episodio de su podcast Santos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.